Le agradezco muchísimo su presencia. Para nosotros y para mí recibir este informe de gobierno ante todos ustedes es una cuestión que me da muchísimo, me ahorra y me da muchísimo orgullo. Muchas gracias a todos. Yo quiero agradecerle a mi familia, a mi mamá, a doña Caro, a Ana Isabel, a todas, a Carolina, a Andrea, a mi hija Isabel Cristina que vino a ver acá también con nosotros. A mi hermana, a mi cuñada, a todas, a todas. Dicen que la familia Cabrera son bastante, pero los Jiménez son un más. A todos ellos, muchas gracias. Amigas y amigos todos. Desde que adquirí el compromiso de dirigir los destinos de Milano Zapata, comprendí la alta responsabilidad que representaba, pero también el orgullo de ostentar el honroso cargo del presidente municipal. He sido respetuoso de las leyes que nos rigen y de las instituciones que nos sustentan. Por eso, en el ejercicio pleno de la democracia, habremos de alcanzar un cambio estructurado con visión futurística. Soy producto de un proceso democrático e histórico. No desaprovecharé, por tanto, esta oportunidad inigualable de servir a mi pueblo. Jamás desperdiciaré tiempo, tampoco me voy a hacer más recursos y mucho menos me sentiré indispensable y soberba. Tengo la nobleza y sustento de ser un zapatense de origen y con raíces de familia honesta y trabajadora. Y caracterizado por esa formación, no permitiré que el ser presidente municipal cambie mis convicciones y mis maneras de comportarme. Porque aquí he radicado, elaborado y lo continuaré haciendo para beneficio de mi humanidad. Gracias. 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 La dedicación y buena fe a resolver la problemática existente en cada colonia o comunidad. La dedicación y eficientar los recursos públicos para lograr mejores metas con el único afán de alcanzar la equidad y justicia a la que todos aspiramos. Desde luego que mi proyecto fundamental está diseñado en buscar, mantener y consolidar la paz y tranquilidad que se desea y merece. En algo tenemos que coincidir y esa es la convivencia armónica que debemos heredar a las nuevas generaciones como máximo valor. La percepción es que estamos por el camino correcto, cumpliendo acertadamente lo planeado y avanzando en lo programático con responsabilidad, trabajando sin tregua ni descanso y reivindicando el verdadero sentido de la función pública. Lo hacemos porque sólo así sabemos que seremos ejemplos palpables. En esencia, busco basado en la sabiduría popular, dirigir una administración que se caracterice por el servicio íntero a la sociedad, sin miramientos de colores, porque las necesidades y las demandas no tienen colores ni tienen partido. Todos somos ejemplos. Saludos también con respecto a Vistión Nueva de Azuela y el PP de Manipa Jiménez Aguirre. Muchas gracias por acompañarme. Mi sentido común me exige consensar y adentrar la participación plena, colaboración decidida y esfuerzo compartido de todos los sectores de la población. Son recursos indispensables estos para abatir los rezagos sociales, mejorar las condiciones de vida y la imagen de nuestro municipio. Reconozco y valoro la fortaleza de la gente que me alienta y apoya. Tengo la certeza de que seguiré contando con la voluntad invaluable de mis paisanos para contribuir juntos al agradecimiento de nuestro municipio con eficacia laboral, disciplina administrativa, honestidad responsable y transparencia aprobada. He demandado a mis colaboradores trabajar con prudencia y rectitud, atendiendo las reglas de operación para el manejo eficiente de los recursos y racionalidad en el gasto público. Contarán con todo el respaldo y apoyo para que cumplan cabalmente con las tareas que les he encomendado. No hay tiempo para el ocio, no hay tiempo para la mediocridad, todo con calidad y con calidez, para toda nuestra gente de Millano Zapata. Al señor presidente de la República, nuestro reconocimiento y gratitud por el fortalecimiento que da los municipios de México, a través de los distintos programas federales, al igual que al ciudadano gobernador del Estado, Andrés Ranier Melo, por el impulso que sin duda habrá de dar para que en los dos años que juntos nos quedan de gobierno, podamos concretizar la construcción de la planta de aguas residuales de la ciudad, obra que en varias ocasiones nos ha prometido apoyar. Amigo Ignacio Landra Marín, llévenle el saludo al señor gobernador del Estado y dígale que estaremos junto con él para cumplirle a la gente de Millano Zapata, que la obra de la construcción de aguas residuales la vamos a hacer en este gobierno y en su gobierno. Cuando nos anunciaron que venía Ignacio Landra Marín, representación del gobernador del Estado, nos dio alegría y nos sentimos muy contentos. Ignacio Landra Marín, como muchos otros zapatenses, es un funcionario de alto rango, es un representante de lujo aquí en Millano Zapata, pero es un representante de lujo porque tengo la suerte de que en aquella época aspirábamos a muchas ilusiones. Hoy, después de muchos años, nos encontramos en la vida pública, en la política, en el trabajo, en la administración. De él he recibido desde que llegó a Tabasco como secretario de la SEDECO todo el apoyo de la FED. Gracias, Ignacio, que aquí en Zapata, donde eres parte, esperamos muchas cosas de ti. Ojalá así fueran todos los funcionarios que aquí en Zapata van a otro cargo importante del Estado y Federal. Esa disposición hoy encontramos aquí. Vamos a seguir te dando lato, vamos a seguir tocando la puerta de la SEDECO. Tenemos que dejar, antes del 2012, construida nuestra central de abasto para que Zapata sea la capital de la región de los ríos, del servicio y del comercio. Muchas gracias. La política es y seguirá siendo el canal idóneo para dirimir las diferencias ideológicas, pero también es el medio para encauzar las coincidencias que nos ayuden a encontrar la vialidad de los proyectos que sustenten el desarrollo armónico. La unidad, solidaridad y tolerancia seguirán siendo los ejes articuladores que siempre utilizaré para la interlocución con los actores políticos de Emiliano Zapata. Armonía, sentido humano y apoyo solidario son las premisas fundamentales para vivir mejor. Trabajaremos para que Emiliano Zapata sea una ciudad limpia, ordenada y segura, donde se presten los servicios y florezca el comercio para que sea la capital de la región. Amigas y amigos todos, reciban de mi familia y de su amigo Miguel Ángel Jiménez Landero los mejores deseos de una feliz Navidad y de un próspero y venturoso Año Nuevo. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias y muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.